Desde que era pequeña mi mamá me enseñó a que no debías de preocuparte ni por el pasado porque ya es algo que ya pasó, ya no lo puedes controlar, ya pasó, punto, se acabó y tampoco por el futuro porque si es una tontería preocuparse por algo que ya pasó como por qué te vas a estar preocupando por cosas que ni han pasado, así me lo decía mi mamá sin embargo con el tiempo, con el paso de los años, realmente esta metodología, esta forma de pensar, se me fue como escapando, se me fue como esfumando dentro del día a día y es que realmente el día a día te absorbe, todo lo que nosotros vamos haciendo día a día nos absorbe, la casa, los problemas, los problemas económicos sobre todo, las necesidades económicas y todos los compromisos que tenemos en la actualidad nos absorben de tal manera que no vemos a lo mejor a veces un fin, que a lo mejor tenemos un problema en casa y no le vemos fin, cada vez lo vemos más grande, más grande, más grande. Me he encontrado con personas que incluso dicen que sus problemas son unas bolitas de nieve que se van haciendo cada vez más grandes, más grandes y más grandes. Eso significa que es justamente la forma en la que ven sus problemas, la forma en la que ven su futuro. La gente piensa que cada vez le va a ir peor, que cada vez le va a ir muchísimo peor. Por ejemplo, ahorita con el COVID, la gente está súper, pues, angustiada, preocupada y estresada porque ahora que ya se sató la tercera ola del COVID, pues, ven un panorama muy negativo. Pero, el día de hoy, quiero dar una formulita simplemente para quitar la ansiedad de tu vida. Yo sé que estás pasando por algunas cosas que realmente te tienen preocupado, preocupada, pero créeme que con esta formulita tu vida va cambiando. El universo existe, Dios existe y creas o no existe. Es como la gravedad. Siempre se los he dicho. Tú no crees en la gravedad, pero si creas una cosa al sueño se va a caer y se va a romper. Entonces, creas o no, el universo te escucha. Creas o no, Dios te escucha. Y todo lo que tú proyectas, todo lo que tú imaginas, todo lo que tú piensas llega a tu vida, sea bueno o sea malo. Porque el universo no tiene razones. Simplemente te da lo que tú estás pensando y lo que tú estás trayendo. Entonces, la formulita es la siguiente. Lo primero que tienes que hacer es detectar cuando estás pensando en negativo, cuando estás ansioso, cuando estás preocupado. Siéntate, date una pausa y pregunta ¿qué es lo que me está atormentando ahorita? ¿Qué es lo que me está preocupando ahorita? En mi ejemplo, por ejemplo, hace unos meses, se me olvidó hace cuatro meses y lo que me atormentaba en el pasado. Estar pensando en él todo el tiempo, pensar en lo bonito que vivimos, pensar en todo el pasado, en las personas que no están conmigo, en mi mamá, en mi papá, todo el tiempo. Y eso me mantenía un poco triste. Esta parte que te estoy contando el día de hoy, la había hecho un lado. Ahora, no sé, orarte de magia y todo. Estaba escuchando un video del otro día, me metí a un curso de espiritualidad, de reencarnación, que eso me encanta, toda esa sabiduría, me encanta. Me metí en ese curso de dos horas y entonces en ese curso el mensaje llegó, como si de nuevo estuviera mi mamá diciéndome, Pati, ¿por qué te estás preocupando por el pasado? ¿Por qué te estás preocupando por el futuro? Porque incluso en los últimos meses estaba fiel sin fiel sin fiel sin fiel sin que tal si me muero y qué tal si dejo a mis hijos y qué tal si ahora se muere mi esposo y qué tal si... porque realmente una pérdida tan grande como la que yo acabo de tener o como la que tú podrías o ya tuviste también, te deja traumar, deja pensando, ¿qué va a pasar? La vida tiene sentido, miles y miles de cosas, ideas, todo se viene a tu cabeza. No sabes de verdad por dónde empezar, por dónde volver a ser el mismo, por dónde volver a ser la misma. Estás confundido a tu olvido y es demasiada información la que tú misma, como tú mismo le petes a tu cerebro. Entonces me llegó el mensaje, como si de nuevo mi mamá estuviera ahí presente y me hubieran dicho, papi, deja de preocuparte por el pasado y por el futuro. Vive tu presente. Y es la formulita que te quiero dar el día de hoy. Vive tu presente. No hay nada más importante, sabrosulita, que el presente. Es que el presente lo es todo. Es todo. Porque, mira, mi papá murió en un accidente automovilístico y murió el estate, afortunadamente. Y digo afortunadamente, pero qué bueno, murió así, no tuvo dolor, no fue rápido y ya. Pero, él no se imaginaba eso. Cuando yo llegué a la recámara de mi papá al otro día, estaba encalentado y prendido. Estaba todo, porque nada más iba a ir por su novia, iba a regresar a dormir. Mi papá nunca se imaginó qué se iba a hacer el último día de su vida. Entonces, ¿qué caso tiene estarse preocupando por el futuro si todavía no llega? Si todavía no sabes si vas a morir el día de hoy. ¿Por qué no vives tu presente? Vive tu presente como si fuera el último día de tu vida. Y con esto no te quiero decir que te dejes preocupar por tus responsabilidades, que no hagas nada, que tienes deudas y que no las traes. No. Es muy fácil de hacer esto. Simplemente cada que te llegues a ansiedad, cada que te llegues a estrés, relájate. Piensa que es lo que te está haciendo estresarte, angustiarte y simplemente, ok, déjalo ir, suéltalo. Ok, a ver, tengo que pagar mi renta, ok, pero a ver, ahorita ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la comida. Fija, disfruto la comida. En un ratito me pongo a ver qué voy a idear, qué voy a crear para generar más dinero y entonces las cosas se dan. No sé cómo, es como magia, las cosas se dan. Porque en ese momento decidiste ocuparte de tu presente, disfrutar tu presente. Incluso si el presente es malo, si estás pasando por una situación angustiante, de enfermedad, de que alguien está muy enfermo, de que alguien está muy malo, de que tienes problemas en tu casa, de que tu hijo está enfermo, de que tu hijo o la casa te absorbe estas semanas, disfruta tu presente. Disfruta ese momento angustioso, triste, estás en un velorio. Disfruta el momento. Es lo que tienes que vivir en ese momento. Disfrútalo. Porque ¿sabes qué? Lo que viene va a ser mejor. Lo que viene va a ser para ti. Mejor. Lo que mereces. Algo bonito. Pero, si tú estás en el velorio y estás todo angustiado, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tuve que venir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué se murió tal persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Estás pensando en el futuro? ¿Estás pensando en el pasado? Solamente relájate. Disfruta tu presente. Deja de pensar en cosas que no tienen sentido, que no valen la pena. Porque ¿sabes qué? Cuando tú dejas de pensar en eso, las cosas suceden. Y con esto te quiero decir que empiezas a crear, empiezas a ser una persona proactiva, una persona creativa. Y las cosas te empiezan a dar porque de repente te das cuenta, ay, que ya te surgió un negocito, que ya te surgió la idea de vender algo, que te surgió la idea de salirte a abrir, de salirte a reclutar más, de buscar más personas para tu negocio. Y justo es ahí cuando las cosas suceden. De verdad, esto me ha servido muchísimo a mí estos últimos días. Regresó la paz en mi corazón. Regresó, ¿sabes? Regresó la felicidad. Yo soy una persona muy alegre. Y yo dije, ¿cuándo voy a regresar? Yo ya no soy la misma. Yo ya no soy la misma. Me la paso pensando en el pasado, cuando era niña, cuando están con mis papás. ¿Por qué ya no tengo mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué ahora tengo que vivir sin mis papás? ¿Por qué me tocó vivir esta vida? Bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque es porque así es. Y entre más aprendes, entre más investigas, aprendes que todo lo elegí yo. Que la vida que tienes, la elegiste tú. Y esta es otra sabiduría que después tal vez algún día que tú quieras compartir. Pero ahorita, lo único que te puedo decir es que funciona esta forma. Olvídate de todo. Relájate y vive tu presente. Disfruta ese momento. Ahorita. Ahorita es tu presente. Estás viendo este video. Disfrútalo. Ya sé que tienes que hacer. Ya sé que tienes trabajo. Ya sé que tienes presión. Ya sé que tienes responsabilidades. Déjalas. Suéltalas en este momento. Es tu presente. Al ratito, ya te vas a poner a crear, a hacer cosas para organizarte. ¿Tienes mucho que hacer? Disfruta este video. Al ratito, te pones a hacer tus cosas para que tu casa esté limpia. Y si tienes más cosas, te invito a que veas mi video de cómo organizarte para que puedas vivir un poquito más organizado. Para que no vivas tan con tanto estrés y para que alcances a hacer más cosas en tu tiempo. Espero de verdad que este video te llegue al corazón. Y además, que te ayude muchísimo con tu vida, con tu corazón. Que te dé paz, que te dé serenidad y que te quite la ansiedad de tu vida. La ansiedad te hace no dormir, te hace no comer bien, te hace no sonreír, te hace no tener líbido sexual, te hace no tener ganas de nada. La ansiedad no es buena, es mala. Así que, por favor, disfruta tu presente. Y si tienes alguien ansioso, compártelo este video. Compártelo esto y ayúdalo. Acuérdate que en compartir está la clave de la abundancia. Nos vemos en el próximo video. Saludos, ahorita te quiero mucho. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.